bienvenidos amigos oyentes de radio face ecuador les saludo a su amigo jorge bonilla en este espacio de face express el día de hoy con lo mejor de las noticias les tenemos como se le viene al piso el último pedido descabellado de lazo y de sus acólitos por tratar de difundir en la prensa pautera y con gracia de lo que son todos los que lo siguen de pedir el incumplimiento a la corte constitucional relacionado a su juicio político aquí te traigo una condicionalista para explicarnos porque esto tiene ni pie ni cabeza y deja de forma infundada en el limbo este peticionario que están haciendo porque según lo que ellos manifiestan en el último alegato de la señora que está llevando el juicio de aumentación de viviana veloz habría pedido otros causales sin embargo lo que está enmarcado en papel es directamente por el peculado esto así dejando sin pie ninguna clase de reclamación porque también la corte tiene impedimentos para hacer estas revisiones hasta el final y se va a ver lo que está en el papel más no lo que se haya dicho de palabra con estas últimas aseveraciones queda claro y confirmado de que la desesperación de los gubernamentales por más de los votos lo han comprado no les asegura nada de no caer afectados en lo que es este rendimiento de cuenta en este juicio político histórico que se le hace al banquero por favor regalados tu like comparte este vídeo y síguenos en todas nuestras cuentas oficiales recuerda somos el medio del pueblo siempre para poder informarte con esto no me enrollo más y pasemos a revisar el vídeo la corte constitucional no puede no es no tiene competencia y además de ella mismo ha dicho no yo no lo voy a hacer a intervenir dentro del proceso juicio político como fiscalizadora como observadora como controladora la corte no puede hacer porque porque el juicio político es un proceso que de control político que tiene cuya competencia es exclusiva de la asamblea nacional qué es lo que se está pretendiendo hacer en razón de las de las peticiones que se han presentado a la corte constitucional es el inicio de lo que se conoce como la fase de seguimiento del cumplimiento de las decisiones de la corte constitucional que es un proceso al interior de la corte para para impulsar el cumplimiento de una decisión que la corte haya emitido entonces esto ocurre en las sentencias en los dictámenes que la corte haya emitido y haya ordenado algo no entonces si la corte dispone algo ordena algo y ese eso que está ordenado por la corte constitucional no se cumple entonces se inicia esto que se conoce como la fase de seguimiento de cumplimiento en el que la corte sí hace una vigilancia de lo que ordenó entonces más o menos yo yo creo que lo que quieren hacer es es una cosa parecida no es cierto pedirle a la corte que inicie esta fase de seguimiento de lo que ordenó pero no del proceso de juicio político entonces por ahí creo que un poco se confunden cuando hablan de la impertinencia de las pruebas y de que de que no sé de que hay pruebas fuera de tiempo etcétera esto de aquí la corte constitucional no lo puede analizar ni siquiera en la fase de seguimiento no es competencia de la corte hacer esto qué es lo que podría hacer la corte analizar vigilar si lo que ordenó se cumplió y qué fue lo que ordenó que se siguiera el proceso de juicio político al presidente de la república solamente por la causal de peculado la corte puede analizar eso sí pero cuando cuando el proceso termine si la corte no puede interrumpir un proceso de juicio político que es el que más o menos se ha se ha pretendido establecer destituyendo generando nulidades no lo puede porque entorpece entorpecería el proceso de juicio político al presidente de la república y si el tema del peculado está claramente estipulado o establecido en el código orgánico integral penal es decir hay un tipo penal clarísimo respecto de lo que es el peculado y si se lo quisiera juzgar al presidente de la república en el contexto jurídico es decir en el derecho penal él debería ajustarse ese tipo penal exactamente a la conducta del presidente el problema es que no estamos en ese contexto no al presidente no se lo está juzgando desde la perspectiva penal al presidente se lo está juzgando desde la perspectiva política entonces no podemos no se puede hacer un análisis tan riguroso de la norma penal respecto de la actuación del presidente de la república que es lo que se está juzgando aquí es es si el presidente de la república de alguna manera con su actuación avaló o con su actuación permitió que el peculado que un cierto tipo de peculado se concrete se materialice o prosiga que es más o menos lo que lo que se está analizando en este caso porque porque lo que se dice es que el presidente de la república conocía sabía tenía claro conocimiento de que se estaban realizando o que habían irregularidades en el contrato de flopec y amazonas tanker y no hizo nada para impedirlo ese ese es básicamente el juzgamiento en razón de la responsabilidad política no si el presidente abusó de fondos públicos o no eso sabemos que no que no está en discusión porque no es un análisis penal es un análisis político entonces el presidente defraudó la confianza a nivel político no defraudó la confianza de la ciudadanía o no ese es el análisis tratar de dilatar o no presentar el informe puede pasar si puede pasar yo creo que es una 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 circunstancia que tenemos que tener claro que podría ocurrir porque el presidente de la comisión de fiscalización el asambleísta villavicencio ya tiene antecedentes de hizo algo así entonces podría pasar si podría pasar pero hay algo que la ciudadanía tiene que tener claro la competencia para el juicio político para la sustanciación del juicio político al presidente de la república no es de la comisión de fiscalización es de la asamblea nacional entonces quien tiene esa competencia y no la puede perder bajo ningún en ninguna circunstancia es el pleno de la asamblea claramente están desesperados saben que se les viene la noche como lo dije nuevamente por más que hayan listado de asambleas que se han vendido de que han cambiado su voto por unos cuantos ministerios y todo eso quizás trate de eso en un próximo vídeo pero la verdad aquí lo que traigo por informar es adementir a tanta basura que están tratando de poder vender esta presa bauta y los gobiernistas claro aprovecha de que estuve enfermo y que uno de los principales fuentes de información que tiene el pueblo para poder desmentir todas estas barbaridades usan ese tiempo que estuve fuera del aire que fue muy poco la verdad pero que sin embargo es bien aprovechado para así tratar de vender sus mentiras pero no se preocupen pauteos que así sea con mi último aliento yo voy a salir a desmentirles todas estas canalladas porque no podemos seguir como estamos y eso me da más fuerza para recuperarme más rápido y poder aquí salir a cantar de sus verdades en este caso me apoyo de esta condicionalista que estuvo nuestro querido amigo hermano canal digital señores pinche universal para poder hacer réplica esta situación y que te quede claro aquí no hay incumplimiento aquí lo que hay es una clara manifiesto de que se quiere vulnerar los derechos de la asamblea y el pueblo haciendo permanecer un banquero que aparte de corrupto está destruyendo el ecuador por ahora de aquí dejamos este reportaje la verdad es importante que tú seas conectado y informado por las fuentes oficiales regalado tu like comparte este vídeo y sigan todos los perdón los rs nos ve mis amigos hasta la próxima chau ¡Suscríbete al canal!